Dumb, 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 dumb Afortunado de tenerte Porque tú me levas J.D.R. Junto a ti tengo todo No hay palabra que describa nuestro amor Todo lo que hacemos a mí me hace bien Te confieso que jamás he sentido algo similar Hay nuestro amor, hay nuestro amor, hay nuestro amor, hay nuestro amor Nuestro amor Tú tienes mi vida entera Te confieso que jamás he sentido algo similar ¡Es que tú me elevas, me elevas, me elevas, es que tú me elevas! Es un bello sentimiento lo que siento por dentro Junto a ti, más que un sueño Tú me elevas a una altura sin nivel Donde el límite no existe, my girl Se quita tu cuerpo en negrura En Venezuela, Colombia o Honduras Donde sin miedos amarnos, mujer Estar juntitos y elevarnos, ahí sé Junto a ti tengo todo No hay palabra que describa nuestro amor Todo lo que hacemos a mí me hace bien Te confieso que jamás he sentido algo similar Hay nuestro amor, hay nuestro amor, hay nuestro amor, hay nuestro amor Tú tienes mi vida entera Te confieso que jamás he sentido algo similar Tú me elevas, me elevas, me elevas, me elevas Tú me elevas, my girl Es que tú me elevas, me elevas, me elevas, me elevas No me elevas, my girl Es que tú me elevas, es que tú me elevas No me elevas, my girl Mi amor Me elevas al infinito Tú, mi angelito, me elevas Voy al infinito Tú, mi angelito Es que tú me elevas, me elevas, me elevas Es que tú me elevas, es que tú me elevas Es que tú me elevas, me elevas, me elevas Es que tú me elevas, es que tú me elevas Los Metallicas Newton, JBO, DJ Ben and Zion DJ Lau, DJ Jump This is true love for you, my lover Big guys Badam, dadam Podam Badam, dadam Badam, dadam Badam, dadam Badam, dadam